Tengo en borrinte un bohío que lo quiero con locura porque tiene la dulzura de la brisa tropical Tengo ríos y palmeras y dulces cañaverales diez hermosos platanales rico en tabaco y café y tengo mi gibarita que la quiero con locura pero ella no está segura si yo la quiero también pobrecita gibarita no sabe lo que va a ser si es esperar que yo regrese o buscarse otro querer a lo que tú quieras que te ayúdala A la lomita Ibarita, Ibarita No te busques otro querer Ibarita de mi vida Que algún día te devolver Tengo ríos y palmeras Y dulces cañaverales Diez hermosos plantanales Rico en tabaco y café para ti Ibarita, Ibarita No te busques otro querer Ibarita, Ibarita Que algún día te devolverá Ibarita, Ibarita Ibarita, Ibarita No te busques otro querer Ibarita, Ibarita Ibarita, Ibarita Que algún día te devolverá Ibarita, Ibarita